Siempre hablamos de la riqueza del Paraguay en nuestra juventud. ¿Y de qué sirve tener nuestra juventud si no le damos oportunidad de estudiar? Si no le damos oportunidad laboral. El mejor programa social, ustedes saben cuál es, trabajo digno, que la gente pueda trabajar, tener su platita, poder atender cualquier enfermedad dentro de la familia. Y de eso me comprometo que desde el partido, el futuro presidente va a tener un partido firme y en donde vamos a priorizar la gente primero, sobre todo los más necesitados. Claro que queremos, claro que queremos seguridad jurídica, claro que tenemos que cuidar la producción, pero hace rato que están abandonados los más necesitados. Desde el partido, la doctrina de nuestro partido nos obliga a empezar con ellos, a darle los cuidados y que seamos todos tan iguales en este bendito Paraguay.